Esta belleza, este está bien hecho Acá, esto es venganza, odio Mira eso Mira esos ojos Mira ese ojo que tiene, puta Pero no, no ha visto al papá y a la mamá No, es que el papá es bellísimo Mira esto Ese es protagonista de novelas Por favor, sepárenme el siguiente, por favor La parejita yo la quiero Algo que me puede decepcionar mucho Su nombre Ponte que se llame Jacinto, me caga ¿Cómo te llamas? Daniel Apellido, por favor Cavalier Oh, qué belleza Permíteme, nombre y apellido, por favor, amigo Isaí Armacanqui Isaí Armacanqui Hablando huevadas, uniendo mundos Uniendo familias, claro que sí Esto es inclusión